¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, vamos a comentar lo que viene siendo más o menos como es estar aquí y pues observar si la circulación de tanto coches como personas ha cambiado. Vamos a ir a Madero a ver que tal está la cosa por allá. ¡Melo santo, hasta perdí mi mochila! ¡Qué onda! Te la recupero. 3, 2, 1. Estamos ahora sí en Madero, una de las más circuladas de la Ciudad de México. Vamos a investigar un poquito cómo está el circulamiento de las personas por acá. Ya muchos se saben que por aquí pasa un buen de gente y pues vamos a checar si ha cambiado algo por el coronavirus. ¡Acompáñenme! ¡Vámonos! ¿What? Ya estamos aquí. ¡Ja, ja! Así es, a mi compa también le pegó el coronavirus, pero más fuerte. Ahora sí, ¿cómo estamos? Espero que estén bastante, bastante bien. Sean bienvenidos a este video en el cual estoy como siempre yo y mi amigo Azae. Entonces estamos por una de las calles más transitadas y pues ahorita vamos a ver cómo está, qué tal con lo del coronavirus. Acabamos de ver al coronavirus en persona. ¡Ahí está ese carnal! ¡Ahí está el coronavirus! ¡Aléjense de ese güey! Estamos aquí y vamos a ver cómo jala la gente con el coronavirus y que ya que no me gusta este lugar vamos a hacer una pequeña teletransportación. ¿Estás listo? ¡A huevo! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Dios! 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 ¡Mala teletransportación! ¡Mala teletransportación! ¿Vieron eso? ¡Ya se nos atropella! ¡Todo por teletransportarnos! Nos teletransportamos en un momento muy equivocado. ¡De hecho! ¡De hecho creo que vamos a volver! ¡Tres, dos, uno! Ahora sí, ya traemos todo el shock. Hay que tener cuidado con el coronavirus, pero siempre manteniendo tu estilo. Exacto, y tu limpieza sobre todo. Viendo esta situación, estamos viendo ahorita que no todas las personas están como que con las precauciones necesarias, por así decirlo, como los cubrebocas y todo eso. Sé que cuando ya empiezas a sentir los síntomas como que es gripe y todo eso, ya es como que ahora sí ya lo ocupas, ¿no? Pero más vale prevenir que lamentar, como siempre. Exactamente, exactamente. Donde hay mucho acumulo de gente, pues sí es mejor prevenir que lamentar, porque pues no sabes por dónde te puede entrar el coronavirus, ¿así? Sí, exacto. Te puede entrar por todos lados. Por todos. O sea, tenemos poros. Te puede entrar desde los poros en la piel, cuando respiras, incluso de tu culito, ahí te puede entrar, ahí te puede entrar. Bueno, pues que ando con esta travesía acá en la calle de Madero. Ahorita veo mucha gente, sinceramente, como normalmente lo hay, hay una que otra persona tomando fotos, hay una que otra persona pues ya está penetrando a negocios. Es por eso, chicos, que yo voy a usar una medida precautiva, pero con estilo. Bueno, pues aquí tengo mi querido cubrebocas de coronavirus con estilo, ya saben. Si no vamos a protegerlos, nos vamos a proteger con estilo, por supuesto que sí. Normalmente paso por acá y sí he visto un buen de cambios en la circulación de las personas, hay negocios que están cerrados. Pero hay otros que pues tienen que mantenerse abiertos para que se falleciren. Pues ya saben que tenemos que sacar palapapa, porque si no, ¿cómo solventamos cada uno nuestras vidas? ¿Cómo podemos ir al supermercado de vez en cuando para solventar nuestros alimentos y ciertas cosas que necesitamos día a día? Bueno, pues así es como se ve la calle de Madero actualmente. No hay mucho cambio, pero pues sí se nota la diferencia. Vamos a Polanco. Chicos, pues aquí estamos de nuevo en Polanco. Ya estamos aquí. Ah, sí, ya llegamos al fin. Dios, es de teletransportación. Ah, Dios mío, estuvo muy gruesa. Por favor, pon ese momento. Ah, diablo, diablo. Ah, sí, ya estamos aquí de nuevo. Dios mío, estuvo muy, muy grueso todo eso. Fueron emociones suertes. Fueron emociones muy fuertes. Pero bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a ver qué hay de nuevo. Así que, entramos. Al pedo. Para ser sinceros, este es uno de los lugares a los que más vengo, a los que más suelo venir. Y la verdad... Una pequeña observación que estamos viendo mucho es que, pues, no hay tanto, como decirlo, tanto tráfico, no hay mucho de que haya, siempre me ven. Pero, pues, no es como, así, las calles tan atascadas, como siempre. El miedo de ser como un descanso, pero no lo es, para nosotros no lo es. Es una falta de dinero. Estamos tomando un tiempo que no necesitábamos. Exacto. Y, pues, ahorita sí se nos viene muy gruesa México. Tenemos que seguir las echando de ganas. Salga adelante de la forma en la que sea. ¿A dónde vamos a ir? Ahorita vamos a ir más o menos al Museo Sumaya, que es uno de los lugares muy concurridos de la ciudad. Ahí siempre va alguien a tomarse fotos, ¿sí o no? Sí o no. Siempre va alguien a tomarse fotos. Y, pues, la verdad, sí, vamos a ver qué onda. Si ahorita, pues, no vamos a imaginar que va a haber menos gente. Pero, pues, de paso no va a ser como un vlog. Más o menos para que vean esta zona. Para que vean esta rica ciudad donde están tapando los árboles, pero no hay pero. Entonces, ahorita, pensando en todo esto, pues, sí me lo había tomado en la gamba. Es que, aunque todo esto parece vacío, ya sea restaurante, y los edificios que nosotros vemos así como que muy abandonados, hay alguien trabajando. Ya estamos aquí en el delicioso Museo Sumaya. Obviamente, pues, desde esta vista se ve muy, muy perro. Vamos a dar una pequeña peristada por estos rumbos y a ver qué personas y qué gente nos encontramos. Y, pues, a ver qué dicen sobre esta situación. Exactamente. Hoy vamos a ver, pues, qué dicen las personas con respecto a esto. Ya saben, la cuarentena, pues, nos ha, este, si a muchos le prohíben venir para acá. Pero, pues, tampoco es que nosotros seamos unos necios, sino que venimos aquí, pues, a hacerles un pequeño video. Ya nada más es el último que vamos a hacer hasta que se acabe la cuarentena. Van a tener más contenido, es así, obviamente. Pero, ¿aquí afuera? Afuera ya no mucho. Ya no mucho. Van a tener lo más interno. Hay que tener cuidado. Mira, yo veo las dos, este, las dos versiones de la gente espantada que estamos y de los que realmente están viendo las cosas bien. Habló otro tipo muy importante allá de Estados Unidos. No era político. Ajá. Pero muy importante que nos dijo lo mismo. Nos están viendo la cara. Y, pues, son personas más ganas y nos han metido miedo. Ajá. Si nos han metido miedo. ¿Por qué eso sí? Porque tenemos que tener cierta precaución. Eso. ¿Verdad? Lo importante de esto es cuándo va a terminar. Exacto. Porque como que le vemos en piezo, pero no le vemos fin, ¿verdad? Exactamente. Mira, no es obra del gobierno porque yo trabajo en un hospital. Soy cocinero del hospital Rubén Meñero. ¿Ok? Esto del coronavirus es algo tan real como cualquier otra cosa que haya existido antes como las pandemias. La viruela, la varicela, la rubiola, la fiebre amarilla, todo eso. Han existido desde muchos tiempos antes. Entonces, el coronavirus ha existido toda la vida. Nada más que hay diferentes tipos de cepas. La cepa que nos está atacando en esos momentos es una cepa que se mutó, por así decirlo. Y es más agresiva que cualquier normal de las ordinarias de coronavirus. Porque existen diferentes tipos de cepas. No es algo tan real como en cualquier otro lado, ¿eh? De verdad te lo digo. Ahí en el hospital en el que trabajo han llegado tres o cuatro casos. Hemos cerrado el hospital. O bueno, han cerrado el área de urgencias. Se ha coronado. Se tienen que sacar a los pacientes. Y los trasladan al Instituto de Respiración. Entonces, es algo muy tan real como cualquier otra cosa. Es real que existe el coronavirus, pero no es tan grave. No es tan agresivo como mucha gente lo piensa. En este vagón venimos 50 personas. De estas 50 personas posiblemente 5 se enfermen. Y de esas 5, una esté grave tal vez. Y de esas 5 que se enfermen una grave, las otras 4 se curan sin ningún problema. ¿Usted qué opina más o menos ante esta situación del coronavirus y de la cuarentena, claro? Pues que en realidad sí existe una enfermedad como tal, que no tiene un control real, pero que, pues, no sé si sea tan cierto que ya llegó aquí. Pero, pues, si son peras o manzanas, mejor evitar cualquier tipo de contexto. Así es. ¿Y en su trabajo le ha afectado en algo? Sí. Yo soy diseñador gráfico y la mayoría de la materia prima viene de China. Entonces, ahorita los costos se han elevado. Espero que les haya gustado la entrevista sobre el tema de hoy. Y, pues, si les gustó, ya saben, muéstranos con su like. Suscríbanse, claro que sí. Suscríbanse, compartan el video para que más gente pueda ver más o menos cómo está la situación actual. Claro, esto nos basamos en la opinión de muchas personas. Exacto. Porque datos exactos no tenemos, pero, pues, nunca está de más escuchar la opinión de alguien, ¿no? Exacto. ¡Suscríbete al canal!